En esta época en la que estamos, que es una época de transición, hay que sumarle la palabra digital. ¿Qué va a pasar con todas las cuentas de Casa Rosada, de Presidencia, de los organismos, de los ministerios y demás? La última experiencia que habíamos tenido en 2015, cuando perdió el kirchnerismo, cuando gana Macri las elecciones, fue un comportamiento un poco infantil de parte de un sector del kirchnerismo en el que se quedaron, se apropiaron de la cuenta de la Casa Rosada con todos sus seguidores y el gobierno entrante tuvo que empezar a gestionar todo de nuevo. Bueno, hay dos proyectos. Uno que establece la posibilidad de conservar una suerte de colección de cuentas espejo. ¿Qué significa esto? Un montón de cuentas con todo el material audiovisual, tanto de YouTube, de Facebook, de Twitter como de Instagram. Y además, en particular, la cuenta de Presidencia y de la Casa Rosada, la nueva cuenta de Casa Rosada, van a estar en poder de Fernando de Andrés, quien se va a ocupar, el secretario general de la Presidencia, de darle las claves al gobierno entrante. Y sí, van a estar las cosas bien. Y también van a agregar, van a descargar el material para que pueda ser archivado. Entonces, Jefatura de Gabinete se hace cargo de todos los ministerios y los organismos, de la cuenta de la Casa Rosada y de la Presidencia, se hace cargo la Secretaría General de la Presidencia. Marur.